con los comentarios. Vamos ahora con Oli Matos. Antes quiero lamentar la muerte en Nueva York de Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez fue dirigente del PLD, fue funcionario en las Naciones Unidas y ahora estaba militando. Se había ido a la fuerza del pueblo, Gustavo Rodríguez, y lamentablemente murió afectado por COVID-19. El dirigente de la fuerza del pueblo, Gustavo Rodríguez, con quien compartimos en varias oportunidades. Yo no lo recuerdo inmediatamente así. Sí, con él compartimos en varias oportunidades en las Naciones Unidas. Yo me sumo, Julio, a esas condolencias del señor Gustavo Rodríguez. Voy a ver si me permiten hacer mi comentario. Cómo no. Adelante, Oli. Bueno, la verdad es que los eventos que ocurrieron ayer en Estados Unidos asombraron a muchísimas personas, pero es el resultado de lo que se ha venido produciendo en esa sociedad. De lo que se ha venido produciendo en esta sociedad. El liderazgo del presidente Trump está evidenciado. ¿Es un liderazgo tóxico? Sí lo es. Realmente lo es. La convocatoria a Washington de los electores del presidente Trump para rechazar la elección. El conocimiento de la certificación del presidente Biden, del presidente electo, necesariamente iba a derivar en actos de violencia, porque estamos hablando de un presidente cuyo liderazgo se consolidó por primera vez un candidato pierdo, como decía Julio en su comentario, obteniendo mucho más votos que lo que obtuvo en su elección. Si evaluamos, por ejemplo, la elección del presidente Barack Obama, obtuvo seis millones de votos menos en su reelección que lo que obtuvo en su elección. Y fue un candidato que movió pasiones. Este es un tratado que nosotros le hemos mencionado a ustedes en otras oportunidades. Se llama geopolítica de las emociones. Si no tomamos en cuenta las emociones, no podemos entender el mundo de hoy. No lo podemos entender. Oli, Trump en este caso consiguió en las elecciones del 20 casi 12 millones de votantes más que el 16. Así es. Entonces, nosotros queremos preguntarnos cuál es la razón por la que un ingeniero y esto lo plantea a John Chang, uno de los maestros de economía de la Universidad de Yale. Un ingeniero automotriz en occidente gana cuatro o cinco veces más que en Asia, por ejemplo, que en China. No es porque el ingeniero de China es que tiene menos preparación que el de occidente es por los controles migratorios y por la disponibilidad de ingeniero que tiene China e India para hacer. Es decir, si si se limitan los controles migratorios, si se eliminan los pocos empleos que quedarán en Estados Unidos, se perderán. Hay una fusión que está hoy publicada y que nosotros le invitamos a ustedes a buscar. Nosotros la puse en mi cuenta de Twitter. De dos empresas automotrices. Las dos empresas automotrices son la francesa Renault con la norteamericana e italiana Fiat Chrysler. Estas dos compañías tienen más de 400 mil empleados. Una de las actividades económicas de la de la industria que genera mayor número de empleos es la industria automotriz. El empleo en la industria automotriz en Estados Unidos sólo creció en los últimos 25 años en el gobierno de Trump. sólo en el gobierno de Trump creció. ¿Por qué? Porque Trump ejerció presión sobre las Volkswagen que iban a instalar y sobre la Toyota que iban a instalar dos plantas en México para que la instalaran en Estados Unidos. O si la instalan allá, no pueden venir a vender mi carro aquí. ¿Por qué? Porque no me le está generando empleo a los norteamericanos. Eso es lo que le ha dado el voto al señor Trump. Eso es lo que le ha dado el voto y el apoyo al señor Trump. A Trump no es verdad que lo apoyan di que sólo los blancos, los cuellos rojos. Eso es totalmente falso. El que diga eso está fomentando un discurso que han construido los grandes medios que junto a las tecnológicas y a las farmacéuticas han accionado contra un presidente que realmente ha puesto pastas arriba a las relaciones internacionales. ¿Y por qué le ha puesto patas arriba? Porque Trump no es un político. Trump llega a una reunión de sus aliados de la OTAN empujando para meterse en el medio porque era el líder más importante y enrostrándole a los líderes de la OTAN, a sus socios, de que Estados Unidos no puede ser el que más paga y ustedes tienen que bajarse, tienen que sacarlos la billetera a todos. Ese no ha sido el papel tradicional de Estados Unidos. Pero la realidad es que en Silicon Valley quienes tienen éxito es como lo de las grandes ligas. Es decir, usted pone todos los niños dominicanos a estudiar desarrollo de software y van a salir dos o tres excelentes y los otros mueren de hambre. Ahora, si lo pone a aprender la agricultura, plomería, herrería, electricidad, diferentes tipos de actividades prácticas, todos van a comer y todos van a vivir. Todos van a comer y todos van a vivir. Es decir, es el mundo idílico frente al mundo real, señores. Usted, yo veo como mi compañero, o sea, la luz se pavonea de los millones del dueño de Amazon, pero todo ese dinero sale de los bolsillos de la gente. Señores, usted compra todos los años. Los pobres tienen que pagarle a Bill Gay. El poseer el software, un software que le compró, no que desarrolló, que le compró a alguien por cuatro centavos y ese es uno de los hombres más ricos del mundo. La especulación se ha convertido en el medio de enriquecimiento ideal. El rentismo, la usura y la solución para la quiebra de los grandes bancos, que ahí fue donde Obama fue excelente, se resuelve con emisión monetaria y pago de los contribuyentes. Esa es la realidad. ¿Quién habla aquí de gente de color o de no de color? Por ejemplo, me extraña escuchar a mi compañero decir, ah, no, que en Estados Unidos se promueve eso. Pero el discurso de los grandes medios que se oponen a tronzo es precisamente eso. Ah, no, ahí va a ganar fulanito porque hay tantas. Ahí creció la mayoría hispana y la mayoría de color. Es decir, es una sociedad que está promoviendo la división, no que está fomentando la integración. E incluso sus agencias vienen a promoverla aquí a un país donde nadie mire el color de nadie. Yo soy un hombre de color y crecí. Nunca tuve complejo de ser de ningún color. Sin embargo, esa ha sido, es el modelo que se está vendiendo. ¿Cuál es la realidad? El empleo no se eliminó, se mudó. Por eso usted ve que más de 60 millones de chinos en los últimos tres años han pasado de pobreza a clase media. Por eso usted ve que en los últimos 40 años China ha sacado 600 millones de personas de la pobreza. Es con empleo que se sale de la pobreza, no con subsidio. Mientras los americanos están viviendo por el fija. Esa es la realidad. Eso es lo que ha llevado esa sociedad a esa división. Entonces mi perspectiva es inferior a la de mi papá, porque mi papá trabaja en una planta que ya no existe. La planta no es que no existe. Existe. Está donde? En Malasia. Está en Malasia. La tecnificación y el avance tecnológico cambia el empleo, no lo elimina, porque estos bienes hay que hacerlo. Y aunque en muchas de las partes se requiere poca mano de obra, todavía hay industria que requiere muchas manos de obras. Amazon, ¿qué está haciendo? Bueno, están cerrando todas las tiendas. El COVID se termina de llevar prácticamente Macy, que era una de las que generaba grande cantidad de empleo. Entonces ahora usted lo que necesitaba es cinco mil personas. Es decir, el empleo que Clinton de Clinton comenzó a exportarse el trabajo de la sofisticación de Estados Unidos hacia hacia Asia, Corea, Malasia, todos esos países. Entonces el que hace las cosas aprende a hacerla. Primero tenían los diseñadores en Estados Unidos, pero después en China fueron aprendiendo cómo se diseñan. En Alemania le prohibieron a los chinos ir con sus cámaras a detapar y a fotografiar sus exhibiciones en los en los eventos de presentación de productos. ¿Por qué? Porque ellos dicen ellos vienen, no le toman fotos a todos, toman gráficos de todo y después van y los replican. Y luego van y los replican. Entonces no nos lo van a hacer a nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, Alemania no tiene la situación de desempleo que tienen los demás países de la Unión Europea. Precisamente porque las empresas en Estados en Alemania se ha fomentado la inversión del pueblo en las empresas. Deiler Bain es del pueblo alemán. Los principales accionistas de Deiler Bain son alemanes. Los chinos compraron un 8 por ciento y Qatar tiene un 12 por ciento. El resto es del pueblo alemán. Los chinos querían comprar el 30 por ciento, pero los los alemanes se opusieron a que lo compren. Lo mismo con otras empresas de robótica. Entonces esa parte, señores, estas tensiones las seguiré moviendo si no las interpretamos. Quiero, Julio, que me permita. Porque. Es importante que me refiera al anuncio del gobierno. Un anuncio positivo para el pueblo dominicano. Positivo. De una reducción del déficit, de la reducción, de la proyección del déficit. Esa reducción de la proyección del déficit, esa disminución del gasto, esos ahorros generados que son reales independientemente de lo que se quiera plantear por la supresión de instituciones superfluas, por la disminución del gasto, incluso en publicidad, que todo se ha sentido en los medios de comunicación, una disminución real por la disminución del gasto en combustible en muchos de los de los casos, por la reducción del número de en el reducción del gasto en el en el sector exterior de la República Dominicana. En el sector eléctrico hay una reducción presentada en lo que ha sido el gasto del gobierno. Esto es una muestra de eficientización. ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo los mismos servicios con un menor costo para la sociedad. Y aunque, como decía Julio en su comentario final, necesitamos los detalles completos, porque la nota del Banco Central se limita solo a hablar de una reducción que significa un ahorro, porque si tuviéramos ese déficit, si tuviéramos que buscar para completarlo 77 mil millones de pesos más que no tenemos que buscarlo, eso debe ser un respiro. ¿Por qué? Porque si yo iba a tener una deuda incrementada en 77 mil millones más y la voy a tener menos, eso es un motivo para que los dominicanos nos sintamos confiados en que la gente que está conduciendo la política económica de este gobierno, en que la gente que está dirigiendo el Estado Dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader y por su equipo económico, está haciendo lo correcto. Un presidente que no ha tenido ninguna duda a la hora de ratificar y confirmar un gestor público cuando ha visto que ha trabajado con eficiencia, como el caso, por ejemplo, del gobernador del Banco Central, y que la gente que ha colocado al frente de la gestión de las finanzas públicas son gente que tienen y han probado su compromiso con avanzar hacia una solución de los problemas económicos del país. No podemos negar que más de 2 mil millones de dólares han venido como nueva inversión. No podemos negar un crecimiento de más del 8 por ciento en las exportaciones, a pesar del cierre, en zona franca. Todo eso son cosas positivas que fomentan el empleo. En una recuperación que ha asombrado a los organismos internacionales y que ha beneficiado a un gran número de ciudadanos de este país que cada vez depende menos de la asistencia, de los fases que fueron necesarios crear a partir de la crisis del COVID-19. Estamos en buenas manos. Tenemos bajo la dirección del Estado Dominicano un presidente íntegro que tiene la mejor intención de trabajar para que el país salga de este atolladero en el que nos metió la situación del COVID-19. Estamos, está haciendo lo que debe hacer el presidente y debemos apoyarlo. Bueno, señores, vamos a conversar...